Estamos en las Jornadas Programando Futuro de las Escuelas Técnicas en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. En esta jornada las chicas están trabajando en cuatro proyectos distintos. Acá la idea es que entre todas podamos trabajar juntas. Que ellas también se den cuenta que no son tan pocas y que juntas pueden acompañarse, terminar las escuelas técnicas y después seguir estudiando en carreras científico-tecnológicas. Cuando las chicas tienen que decidir qué carrera quieren estudiar se encuentran con obstáculos que las expulsan de tomar estas decisiones. Es muy lindo ver tantas mujeres y no se entime tan sola como parecía. La proporción de mujeres en esta industria sigue siendo baja. Que como decían antes, eso empieza en la escuela. Es súper importante que cada vez haya más mujeres y chicas que ingresen al mundo de la tecnología. La diversidad genera mejores trabajos, mejores grupos, mejor ambiente y siempre mejores resultados.